Bueno, Fernando, dos o tres conceptos sobre esta problemática que tiene el azúcar en este momento. Vemos lo que está sucediendo en Tucumán, en distintas regiones productoras, digamos, de la caña de azúcar. ¿Cuál es el escenario argentino en esta situación? Bueno, como usted muy bien dice, los cañeros se están manifestando por la situación de crisis que están viviendo. Una crisis que no es ajena al sector industrial, al contrario, la vivimos con la misma intensidad. Nuestra economía regional es una economía regional particular en esto, no digo única, pero sí particular, que toda la cadena sufre lo mismo. Lo que nosotros hacemos arriba en la industria es un reflejo de lo que está sucediendo abajo en la producción primaria. ¿Cuál es la situación hoy? Y de quebranto. De quebranto para los cañeros y de quebranto para la industria azucarera. Decíamos que hay, de los 23 ingenios, hay 11 que están en situación muy delicada. Algunas ya con quiebras decretadas o convocatoria a acreedores, etc. Y esto por dos razones. El precio interno está por debajo del costo de producción y el precio internacional está más por debajo del costo de producción. Entonces perdemos plata por izquierda y por derecha. Y todo aquello que no sale a la exportación se queda dentro del mercado interno y presiona más a la baja. Tenemos una situación muy difícil que es ajena a la voluntad de los empresarios, sean estos primarios o industriales, y que necesitamos la urgente trabajo del Estado. Bueno, como siempre, digamos, la situación pasa por el tema de precios. ¿Es el condicionante para esta actividad, digamos? Precio, sí, definitivamente. Cuando estamos vendiendo por debajo de los costos de producción, el precio definitivamente es lo que te saca o te pone adentro del juego. Digo, porque había una ecuación con el tema biocombustible, por ese lado, digamos, no funciona. Bueno, el biocombustible es importante y nosotros visualizamos nuestra salida por medio del biocombustible. ¿Y por qué digo esto? Pero hoy el biocombustible representa el 16% de la producción de caña y el 32% de la facturación. Es decir, hoy es un paliativo, pero no todos los ingenios están participando y, por ende, no todos los cañeros están participando. Lo que le estamos pidiendo al gobierno es un incremento del corte en dos puntos porcentuales, llevarlo al 12%, que esos dos puntos sean distribuidos dentro de la industria azucarera, para que se incorporen otros, todos los ingenios en este plan de biocombustible, que además, como vimos, va a ser un requerimiento internacional de modificar la matriz energética argentina. No es que es un gasto, esto es una inversión a futuro del país y, por supuesto, resuelve un tema crucial para el norte argentino. Le decía el precio, para terminar, Fernando, le decía el tema del precio. ¿El Estado tiene herramientas para amortiguar este año, digamos, o va a ser quebrante del año terminado? Bueno, yo creo que si aparecen líneas de crédito como las que tienen que aparecer y este tema de la política de biocombustibles, nosotros algo podemos salvar todavía. Obviamente que lo venimos pidiendo desde antes de que inicie la zafra, pero, bueno, cuanto más tarde, más difícil. Gracias, Fernando. No, un gusto. Muchísimas gracias.